Y como lo adelantábamos, los carbohidratos no tenemos por qué satanizarlos, podemos tener una vida saludable, activa, balanceada y por ahí incorporarlos también. Hoy vamos a hablar del papel de los carbohidratos para el rendimiento deportivo. Nati, por eso nos acompaña una invitada que es muy especial para nosotros. Claro que sí, ella es la nutricionista Valeria Collado y Vale, aquí a todo el mundo le damos la bienvenida. Solo nos falta un mariachi. Muchas gracias. Vamos a incorporar, ¿sabes qué? Vamos a meter un mariachi. ¿Sabes qué hay que traer? ¿Se acuerda cuando fue el Mundial de Brasil? Hay que traerse una bubucela. Exacto, una bubucela. Doctora, bienvenida. Los recibimos así, por lo alto, porque estamos muy felices. Acá en Así Somos Siempre tenemos expertos del nivel de ustedes y eso nos hace realmente sentir muy bien. Bueno, muchas gracias, chicas. Yo muy feliz de estar por acá. Gracias por la invitación y compartirles un poquito de información sobre los carbohidratos. Estos bandidos carbos son deliciosos, ¿verdad? Nos encantan. Hablamos de qué? El arroz y la pasta. Tal vez son los infaltables de nuestra canasta básica. Se consiguen a precios muy accesibles, lo cual también, por supuesto, que hace que en términos generales sean muy consumidos. Pero para la gente que anda un poquito más piqui, cuidando su salud, de repente le hacemos la cruz. Y me incluyo porque en un momento yo fui de esas. Ya no, ya me reivindiqué con ellos. Doctora, ¿qué son los carbohidratos específicamente? Para tenerlo muy claro, tal vez podamos ejemplificar, como lo hice yo, con arroz y pasta. Un par de ejemplos. Pero como para tenerlo un poco más claro y, bueno, ir haciendo esa clasificación y armando nuestro cazadito saludable. Perfecto, sí. Bueno, los carbohidratos son un macronutriente, ¿verdad? De los principales nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, lo que nos va a dar principalmente es energía. Energía rápida, energía fácil de accesar, que por supuesto vamos a necesitar en las actividades diarias, pero también en el ejercicio. Hay muchos tipos de carbohidratos, ¿verdad? También ahí podemos contar leguminosas, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. ¿Ah, sí? Ahí también podemos contar como fuente de carbohidratos. Ay, doctora, yo tengo que confesarle algo, y acá la comunidad de Así Somos, porque Nati dice, ay, es que nos encantan y cuesta quitarlos y todo. ¿Vieras qué? ¿Qué pasa con las personas que es, ni siquiera es por un tema de salud, es que a mí no me llaman la atención los carbohidratos. Ah, ¿verdad? O sea, es curioso, porque, por ejemplo, yo puedo comerte arroz, pero no me hace falta, yo prefiero vegetales. Entonces, como de los carbos que más consumo, y no es tanto, son las pastas que me gustan, pero por su receta, no tanto porque me hace falta, y sí me gustan mucho lo que son las leguminosas, ¿verdad? No tanto los frijoles, pero lo pregunto porque me di cuenta que en el programa Así Somos, porque yo también aprendo en Así Somos, que, bueno, tal vez a veces la falta de energía que yo tiendo a sentir es porque aleatoriamente o arbitrariamente quité los carbohidratos de mi vida. Sí, también podemos encontrar otras fuentes, como los vegetales harinosos, ¿verdad? No necesariamente son el arroz y los frijoles y la pasta, sino que también podemos encontrar la papa, el camote, el plátano maduro, el tiquisque, ¿verdad? Entonces, también son fuentes de carbohidratos diferentes que también podemos incluir en el plato. Pero sí, definitivamente es una fuente principal de energía. Entonces, sí, puede ser una de las causas. Ve que interesante, es que ven, ahí es donde uno, si uno se aventura a hacer sus propias interpretaciones de las cosas sin ser profesional, puede incurrir en errores aunque sean tan básicos, ¿verdad? Porque uno dice, claro, la harina, ay no, me voy a poner más pesada, con una sensación de llenura, ay no, 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 pero de, son fuentes de energía. Por eso, este vínculo que hacemos hoy, tratando de ligarlo con el deporte, pero la realidad es que necesitamos energía para todo, doctora. Hoy día, en términos generales, las personas vivimos con unos ritmos más acelerados, cargados de más obligaciones. Entonces, hablábamos hace algunos días que tenemos más de un trabajo, ¿verdad? Andamos pellejeándola por todo lado, como decimos en Buentico. Entonces, en el caso del deporte, no estamos hablando de Naomi Valle o de Yocasta. Todos los que intentamos hacer un poquito de ejercicio necesitamos una carguita calórica adicional. Entonces, ¿cuál es esa importancia que tienen los carbohidratos para las personas que se ejercitan, ya sea saliendo a correr, yendo a la piscina un ratito, haciendo bici? Sí, no necesariamente tenemos que ser deportistas de élite, ¿verdad? Si somos físicamente activos, también vamos a necesitar cierta cantidad de carbohidratos. Todo en su porción, ¿verdad? Que es lo que hablábamos un poquito ahorita. No es excederse, pero sí tener un poquito de carbohidratos. La recomendación usualmente es un poquito antes del ejercicio, tener esta fuente de carbohidratos. Podemos obtenerla de los carbohidratos común y corrientes, como los conocemos y mencionamos, pero también otra fuente pueden ser las frutas. ¿Ah, sí? Sí, las frutas también nos aportan. Bueno, la famosa azúcar de la fruta, eso es una fuente de carbohidratos también. ¡Qué interesante! Entonces, hay un secreto también. O sea, sí es cierto, porque, claro, el azúcar, ese famoso dicho de que lo que no se mueve es a pelota, ¿verdad? Dicen, en el caso del azúcar, no es que sea malo consumir azúcar, el tema es si no hacemos algo con ella. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí puede formar parte, entonces, del grupo de carbohidratos, ¿cómo lo podemos decir? Sí, de hecho, el azúcar forma parte del grupo de los carbohidratos. Lo que pasa es que tenemos dentro de esos carbohidratos dos pequeños grupos. Los carbohidratos complejos, donde van todos estos que tienen más fibra, el pancito, las galletas y más, y los carbohidratos simples, que es más el azúcar. Ok, ok, ok. Pero, de esos, ¿cuáles son los más recomendables para los deportistas de consumir? Para los deportistas específicamente, cambia un poquito la recomendación que siempre hemos escuchado de los alimentos integrales. Más bien, queremos lo contrario, ¿verdad? Alimentos que aporten carbohidratos que se absorba más rápido. Entonces, por ejemplo, el pan blanco, galletas más sencillas nos pueden funcionar, las tortillas, el arroz, la pasta, ¿verdad? Que siempre está ahí dentro de los famosos para los deportistas, pero más bien buscamos eso, que ese carbohidrato se absorba más rápido. ¿Qué pasa si una persona hace deporte, viene consumiendo su nivel de carbohidratos de acuerdo para él o ella, y de repente tiene que parar de hacer deporte? Entonces, entiéndase, por una lesión o porque el ritmo de trabajo de repente se alteró y tuvo que pausar un poquito más ese ritmo de ejercicios, ¿tendría que parar también el consumo de carbohidratos como lo venía haciendo? ¿Tiene que ser paulatino? Sí, ahí lo debemos adecuar, ¿verdad? A la situación que estamos en ese momento, porque si estamos haciendo menos ejercicio, tenemos menor gasto calórico. Entonces, sí debemos adecuar la cantidad de carbohidratos si vamos a estar en reposo, ya sea por una lesión o por alguna otra condición, que no podamos hacer la misma actividad que estamos acostumbrados. Pero qué interesante eso, porque yo creo que nunca se piensa. Tal vez una persona está acostumbrada a comer de una forma y cuando cambia su actividad, ya sea que cambia de trabajo, como dice Nati, o que ya no tiene tanto tiempo para ejercitarse, sigue comiendo igual y no lo asocia al ejercicio que debe de realizar, ¿verdad? Para consumir esos carbohidratos o esas calorías. Qué interesante y cómo nosotros podemos, además de visitar a un profesional, ajustar nuestra rutina a esa ingesta de carbohidratos. Inclusive dentro de las actividades diarias, podemos buscar un poquito más de caminata, por ejemplo, subir las gradas, parquear un poquito más lejos, todo eso que implique movimiento, pues sí es definitivamente un apoyo como a ese gasto calórico diario que vamos a tener. Ya Rose empezó parqueando hoy ahí como a los 300 metros. Exactamente, saludos. Insisto, saludos a nuestros amigos de la compañía. Ay, qué rollo. Vean, hablando del trabajo que realizan los amigos de la Compañía Nacional de Puerza y Luz, a quienes saludamos también y agradecemos, porque de verdad que a veces... Y ellos siempre están escuchando. Sí, saludamos también a los amigos que al inicio acudieron al llamado y nos están enviando su reporte de sintonía. Este es el caso de Diego. Diego no falla. Diego, saludos para vos. Nos envía una foto de un altar. Ahorita la podemos mostrárselo. A ver, lo enviará a Víctor. Y nos cuenta, hoy celebramos a San Gerardo María Mayela en San Gerardo de Oriamuno. Nos envía un saludo. Dice, y un agricultor, ¿cuántos carbohidratos tiene que comer? Imagínense, porque es que él es agricultor, trabaja con, bueno, unos productos. Nos manda unas fotos que nos hace la boca agua de unas papas, por cierto. Tiene que venir un día, Diego, y traernos unas papitas de esas. Pero es una muy buena pregunta, ¿verdad? Uno habla de deportistas de gimnasio, se imagina uno, pero ¿cuánto deporte, cuántas calorías no quema los trabajadores de la tierra? Correcto. Entonces, por supuesto que sí vamos a necesitar ese consumo de carbohidratos un poquito mayor. Y cuando hay esa falta de carbohidratos, las personas pueden tender a confundirlo con otra fuente, otro motivo, digamos, otra causa. Por ejemplo, lo que hablábamos de no dormir bien. Si yo no tengo la debida cantidad de carbohidratos, puedo llegar y decir, ok, tengo debilidad y se siente como sueño o como así, falta de energía. Lo primero que las personas dicen es, no he dormido bien. ¿Cómo identifico cuando me hacen falta carbohidratos en mi vida? Bueno, muy buena pregunta. Ahí habría que revisar qué estamos comiendo, ¿verdad? Porque lo que yo he visto en mis pacientes es que usualmente los quitan, ¿verdad? Sin preguntar ni nada, nada más los quitamos. Y yo no voy con ella, que yo no. Porque nos dijeron o porque tal vez no queríamos. Y está bien, no es que todos los días, en todos los tiempos de comida tengamos que comer carbohidratos, pero es un balance, ¿verdad? De acuerdo a lo que sintamos. Si estamos sintiendo, digamos, como que no nos estamos recuperando bien después del ejercicio, puede ser que nos falte carbohidrato. Si tenemos una fatiga que no prolongada, por ejemplo, ¿verdad? Eso puede ser una de las causas. Nati, tenemos opiniones y preguntas que ingresan al 57000915. Así es. Doctora, nos escribe un amigo y nos dice, necesito entender bien lo que se dice de tener el arroz listo y recalentar. ¿Qué es eso? Bueno, creo que se refiere al tema de enfriar el arroz y volverlo a calentar, que no se consuma fresco. Hay una teoría de que no se absorbe todo el carbohidrato del arroz y que baja un poquito el índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se absorbe tan rápido y llega sangre, ese azúcar, tan rápido si se recalentó, o sea, si se enfrió y se recalentó el arroz. Entonces, esto puede ser en parte cierto, pero si lo hablamos en parte de rendimiento deportivo, no nos ayudaría tanto. Porque más bien queremos que se absorba más rápido para tener esa energía para el ejercicio. Entonces, dependiendo del caso y la persona. Por acá tenemos otra consulta, dice, hola, en mi caso paso con cansancio siempre y de 66 kilos he pasado a 53, no logro recuperar mi peso. Soy saludable, hice exámenes y de la tiroides también. Salgo bien, ¿qué puede ser? Saludos. Claro, ahí habrá que tomar en cuenta edad, género, verdad, todo lo que es, y cantidad de ejercicio que está realizando. Ah, bueno, entonces vamos a decirle a nuestro amigo, creo que se llama Andrés. Creo que se llama Andrés. Andrés, ¿por qué no hacemos una cosa? Mándenos en un solo mensajito escrito, como mandó este, esos datos que la doctora le pide. Otra vez, doctora, ¿qué necesitaría usted para, a ver, sabemos que estamos de forma remota, usted no lo está viendo, no lo ha pesado, pero, ¿qué generalidades le podrían ayudar un poquito más a acercarlo a la respuesta? Por lo menos, sí, que nos diga qué edad tiene, si hace algún tipo de ejercicio y en cuánto tiempo fue que perdió ese peso. Perfecto, que nos cuente este buen amigo para poderle ayudar con la consulta que le envía a la doctora. Doctora, antes de continuar revisando las consultas, que nos ingresan al 57000915, también es, ¿verdad?, nosotros decimos el deporte, ¿verdad?, que ya es considerada actividad deportiva digna de valorar cuánta ingesta calórica estoy teniendo a través de carbohidratos. Muy enredada la pregunta. Un poquito, un poquito. O sea, va de nuevo. Pero sí entendimos. Sí, voy a ponerla en términos más simples, soy una persona normal, decido comenzar a ejercitarme, ¿a partir de cuántas horas de ejercicio semanales yo puedo decir, yo creo que necesito ya meterle más a los carbohidratos? Ok, yo tal vez diría que más que la cantidad de horas, el tipo de ejercicio y qué intensidad tenga ese ejercicio, porque a veces pueden ser ejercicios cortos, pero muy alta intensidad, igual hay que revisar. Y, por supuesto, el objetivo que tenga la persona, ¿verdad?, porque si estamos buscando, por ejemplo, un aumento de músculo, hay que revisar cuánto carbohidrato estamos consumiendo, porque si tenemos muy poquito carbohidrato en esos casos, no vamos a lograr esa meta. ¿Hay actividades deportivas que nos hagan gastar más calorías y, por ende, que nos exijan más consumo de carbohidratos? Sí, las actividades, bueno, en alto rendimiento, por ejemplo, de larga duración, como maratones y así, tienen gastos calóricos altísimos, ¿verdad?, a diferencia de ejercicios de fuerza, que puede ser un gasto un poco más bajito por un periodo de entrenamiento similar. Digamos, los deportes que comúnmente la gente promedio hace, como ir a nadar, la natación, ¿qué tal? La natación es un ejercicio muy completo, creo que cualquier doctor diría eso, porque no hay impacto, hay un poquito de resistencia por el agua, pero sí se considera un poquito más ejercicio cardiovascular. Ok, entonces ahí normal el consumo de carbohidratos, diríamos. Sí, sí, dependiendo de las horas que estemos entrenando y en qué horarios, eso es todo un tema también. Ok. Ahora se han puesto de moda muchas dietas, ¿verdad?, que tienen distintos nombres, que tienen distintos objetivos y que las personas muchas veces dicen, bueno, es que esa dieta se la vi a tal deportista o a tal artista o a tal estrella y entonces yo la voy a copiar o alguna vecina o etcétera. El punto es que hay dietas bajas en carbohidratos o que eliminen carbohidratos que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. Sí, hay que tener mucho cuidado con eliminar los carbohidratos del todo. Yo no recomiendo los extremos, ¿verdad? Siempre, pues, acorde con si tenemos alguna enfermedad o no, si estamos buscando algún objetivo en particular o no. Todo eso hay que adecuarlo, ¿verdad?, y en cuanto a cantidades, ¿verdad? No quiere decir que tampoco vamos a comer montones de carbohidratos, ¿verdad?, porque volvemos a lo mismo. El exceso tampoco sería bueno. Es un balance, pero yo no recomiendo dietas que eliminen algún grupo de alimentos. Y es que, en serio, yo acabo de buscar acá en Google y nada más puse dietas que eliminan carbohidratos, ahora que usted estaba hablando, Doc, y vea, dice, dieta de 21 días sin carbohidratos, dieta baja en carbohidratos, menús, dieta de carbohidratos en 7 días, dieta, y hasta le dan a uno el PDF, ¿verdad?, Entonces, cuidado con, como dicen los doctores, automedicarse, en ese caso, sino cuidado en hacer nosotros nuestras propias consideraciones nutricionales. Además, puede aumentar, por ejemplo, mucho la ansiedad si de un día para otro eliminamos los carbohidratos. Claro. Y eso puede ser contraproducente porque hasta podríamos llegar a tener un atracón o podríamos dañar nuestra relación con la comida y de ahí, pues, que ya escalemos algún trastorno de alimentación. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eliminar alimentos y con el objetivo que lo estamos haciendo. Puedo, entonces, si soy una persona que cuido mi salud, que hago algo de deporte, elegir entre cuál fuente de carbohidrato me viene mejor. Por ejemplo, que yo diga, es que yo siento que si yo como arroz, me empanzo, ¿verdad? Entonces, prefiero consumir mis carbohidratos que vengan de la papa o de verduras harinosas. ¿Se vale ese tipo de reemplazo? Sí, claro. Entre comillas, ahí sí. En cuanto a alimentación, hay que tomar en cuenta definitivamente los gustos y preferencias de la persona, ¿verdad? No buscamos obligar a nadie tampoco a consumir algo que no le vaya a gustar o que no vaya a disfrutar, porque la alimentación también es para disfrutarla. Y podemos tener variedad de nutrientes con diferentes tipos de carbohidratos. No tenemos que centrarnos específicamente en el arroz, que es de los más famosos. Bueno, chicas, vean, ya llegó la otra parte de la pregunta de nuestro amigo Andrés. Andrés, muchas gracias. Él nos dice, tengo 37 años, hago muy poco ejercicio y tengo varios años que fui perdiendo el peso poco a poco. El endocrino no sabe qué puede ser. Y nos manda un saludo. Saluditos. Bueno, gracias Andrés. Vamos a ver si con esto, doctora, le podemos... Podemos darle alguna guía. Ahí lo que yo haría es revisar realmente el gasto calórico que él está teniendo, ¿verdad? Según su cantidad de músculo y demás. Eso se puede hacer con mediciones y con fórmulas y ver cuánto realmente está consumiendo, porque podría ser que sintamos que sí estamos consumiendo lo que necesitamos, pero tal vez estamos un poquito por debajo. Entonces el cuerpo empieza como en esa restricción. Ok, bueno. Se me ocurre. Y Andrés, ojalá que puedas hacerte tal vez un chequeo general, ¿verdad? Siempre viene bien alguno de sangre, ese tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Bueno, dice que le salieron bien los exámenes. ¿Pero hace cuánto se los hizo? Sí. ¿Sí nos dijo? No. Hay que ver, ¿verdad? Es que uno cambia tanto. A veces en poco tiempo. A mí me pasa, yo cada cumpleaños, que es en febrero, me hago un chequeo general. Y entonces, de repente voy donde algún otro doctor a otro control general. En esta época que me dice, ¿te hiciste examen de sangre? Yo sí, salí súper bien. ¿Cuándo? ¿Febrero? No, tiene que volvérselo a hacer, ya toca, ¿verdad? A veces lo dejamos ahí. Nos está ingresando otra consulta. Vamos a ver si nos pone el nombre. No dice el nombre, no hay problema. Dice, ¿cuánto duran los carbohidratos para hacer su función en el cuervo? Ya que cuando se hace deporte, normalmente se bebe mucha agua. Y he escuchado que cuando se toma mucha agua, se puede perder los carbs en la orina. Bueno, resumidamente, ¿es bueno consumir antes o después beber agua? Gracias. Bueno, ahí van varias preguntas al mismo tiempo. Pero en el tema del carbohidrato, debemos consumir, dependiendo, pues obviamente a través del tipo de ejercicio y duración, se recomienda antes del ejercicio, puede necesitarse durante el ejercicio, si es de una duración mayor a una hora, y después del ejercicio para recuperación. Entonces, ahí hay que ver la intensidad y la duración del ejercicio. Y la combinación con el agua realmente no va a afectar la absorción del carbohidrato, a menos que sean volúmenes muy, muy grandes de agua. Pero alrededor del ejercicio no buscamos volúmenes muy grandes, porque más bien nos pueden generar malestar estomacal. Entonces, sí es adecuado una hidratación, pero también la parte de los carbohidratos. Muy bien. Sí se puede combinar. Y nos mandan a preguntar qué pasa en el caso de que la persona esté sedentaria, pero que tome mucha agua. Habría que ver cuánto es mucha, porque la mayoría de personas más bien estamos por debajo del consumo de agua que deberíamos, ¿verdad? Están los famosos dos litros como de recomendación, pero eso se puede adecuar un poquito a género dado y peso, ¿verdad? Andan la recomendación por ahí de... Efecto de sonido en agua, en agua, en directo. Podemos calcular más o menos 30, 35 mililitros por kilo de peso. Entonces, si hacen esa fórmula, podemos ver más o menos para cada persona más individualizado cuánto deberían de estar consumiendo. Pero en mi experiencia es poco usual que sea muy alta la cantidad de agua que consumimos. Ok. Perfecto. Tenemos una pregunta que ingresa desde San Isidro de Heredia. Dice, a mí casi no me gusta la pasta, pero estoy en mi peso correcto. Tengo 56 años y peso 50 kilos. Yo como de todo. ¿Cómo hacer para mantener mi peso? Porque a veces subo un kilo o dos. Es usual que haya una pequeña fluctuación de peso, ¿verdad? No siempre vamos a estar exactamente en el mismo peso. Lo que hay que tener cuidado ya si se nos va muy arriba o si se nos va muy abajo. No necesariamente tiene que comer pasta, como decíamos. Si a ella no le gusta o no lo disfruta, puede usar otras fuentes de carbohidratos, ¿verdad? Vegetales, harinosos, hasta las mismas frutas que nos aporten carbohidratos. Y yo creo que ahora hay más opciones en el mercado también. Y no necesariamente cuando yo digo que hay más opciones, hablo de opciones que son muy costosas. Realmente hay muchas opciones. La otra vez yo me llamaba la atención cuántas pastas hay diferentes. Digamos que pasta de zanahoria, pasta de esto, pasta de lo otro. Entonces, para las personas que tal vez no les gustan los carbohidratos de una forma, intentar consumirlos de acuerdo a las variedades que hay, explorar. Claro, hasta podemos ir a la feria y encontrar un montón de vegetales que nos pueden aportar carbohidratos de forma saludable. A mí me encanta la ollita de carne. Me fascina comerla con un poquito de arroz. Pero a veces yo digo que torta porque está el arroz, la papa, tiquisque, ñampi, yuca. Plátano. Plátano maduro. Uy, camote. Sí, o sea, entonces a veces yo lo que hago, lo que hacemos en mi casa es que desde que se planifica la olla de carne, ya ahí tratamos de balancear un poquito más. O yo sé que si le quise poner todas esas verduras harinosas, ni modo, el arroz se quedó por fuera. Exacto. Para no exceder. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios vivimos en una tierra privilegiada. Tenemos muchas alternativas de alimentos que nuestra misma madre tierra nos da. Y la Feria del Agricultor está ahí sábados, domingos en los pueblos. Está el Mercado del Mayorero todos los días aquí en San José. Hay muchas opciones para que podamos comer bien. A veces lo que necesitamos es información y conocimiento, que yo creo que hoy ya tuvimos una muy buena fuente a través de la especialista que tuvimos hoy con nosotros y a quien damos las gracias enormes por habernos acompañado. Doctora, ¿a dónde la podemos localizar? Claro, en mis redes sociales me pueden encontrar como Vale la Nutri. Ahí siempre les estoy compartiendo información, tips y videitos interesantes. Y también tenemos la parte de la tienda de suplementos de Kudos Life. Ah, muy bien. Excelente. Vamos a buscarle, seguirle entonces. Entonces, ella es Valeria Collado, nutricionista. Gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenido.